Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Buenote y Me Cuidas. Hoy tengo el honor de entrevistar a Lucrecia Hernández Mack. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchísimo gusto, Alan. Bienvenida al mundo del podcast. ¿Qué tal? Buena onda. ¿Cómo has estado? Bien, ahí con algunos problemas de salud que justo por eso te comentaba que tengo que hacer un viaje de unas semanas, pero bien, bien en general. ¿Y por esos problemas de salud es que no vas a estar ahorita en campaña? Sí, así. Tengo un diagnóstico de un cáncer de ovario que tuve en septiembre del 2020. Y sí, digamos, no me ha permitido asumir compromisos o responsabilidades de mediano plazo. Es que es bien fuerte. Sí. ¿Y qué cambió a raíz de ese diagnóstico? Uf, toda la vida. Contame. Bueno, digamos que algo, cuando yo soy médica, ¿verdad? Entonces me puse como a revisar qué factores de riesgo tenía para tener este cáncer de ovario y realmente no tengo ninguno. No hay predisposición genética, no hay historia familiar de cáncer de ovario. De hecho, tenía muchos de los factores protectores. Ok. Entonces sí creo que hay algunos asuntos emocionales y psicológicos que han influido en la aparición, ¿verdad? Y estabilidad o avance de esta enfermedad. Y es que aparte tu profesión es bastante desgastante en ese sentido, ¿no? Pues, o sea, tanto mental, psicológica y físicamente. Sí, pero mira, yo lo que creo es que a raíz del asesinato de mi mamá, en 1990, yo tenía 16 años, sí me quedó como muy claro. No, en ese momento no lo tenía claro, pero creo que fui construyendo mi carrera y mi proyecto de vida alrededor de cómo cambiar ese estado que mató a mi mamá, ese estado que reprimió, que masacró, que cometió actos de genocidio, cómo transformarlo en un estado que dé bienestar, que dé salud, que te permita vivir, ¿verdad? Y te garantice tus derechos en vez de violarlos. Pero yo creo que mi motor siempre fue como la indignación. Ok. ¿Verdad? Había como enojo, molestia sobre lo que pasaba en Guatemala. Y el diagnóstico del cáncer sí me hizo pensar en tener otro tipo de combustible que no sea la indignación, ¿verdad? Y es más como el amor y el compromiso hacia. Claro. Y no la indignación o luchar en contra de, sino luchar a favor de. Ok. Entonces sí, me ha cambiado mucho la vida este diagnóstico. Es que es un giro bastante fuerte, ¿verdad? Porque, o sea, hay un como proverbio chino que te dice de que no es lo que tenés que dejar de hacer, sino que lo que tenés que hacer por, ¿verdad? Sí. En lugar de quitarle las palabras, darle la vuelta al mismo significado a las cosas. O sea, tal vez la indignación fue un motor importante, sobre todo siendo adolescente, pues, o sea, porque estás, estás con las emociones a flor de piel y aparte es una emoción bastante válida de indignarte porque maten a tu mamá, pues, o sea, y sentir enojo durante bastante tiempo versus ahora que ya sos una persona más grande, decir así y tomar las cosas por otro lado. Sí. Y es que, Cabal, yo tenía esa idea que el enojo da fuerza y efectivamente te da fuerza, pero también te desgasta mucho, ¿verdad? Entonces, sí hubo un momento, creo yo, que con el diagnóstico, el diagnóstico de cáncer, sí me cansé de estar enoja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? Y pasé como a, no sé, por eso te digo, tener como otro combustible, ¿verdad? Un combustible como más a favor de y no tanto en contra de. Y un ejemplo que pongo y que me sirve mucho para explicármelo o explicarlo es, no sé si viste, es Monster Zinc, ¿verdad? Como daba el, los gritos de miedo, daban energía, pero las risas de alegría daban mucha más energía. Claro. Pues un poquito así, creo que me ha pasado. Disney es bueno para ese tipo de metáfora. Cabal, cabal. Y contame cómo, cómo fue tu camino desde entonces, o sea, desde los 16 años o desde antes incluso que tú creciste así como que con tus dos papás que eran así como que bastante activistas, incluso tu tía. Entonces, ¿cómo fue ese crecimiento de la, de la pequeña Lucrecia? Bueno, mi papá es médico, es cirujano, entonces desde chiquita yo sabía que quería estudiar medicina. Ah, ¿sí? Hacer como mi papá. Sí, me recuerdo ver ahí los libros de él de medicina y me gustaba mucho ver esas fotografías de antes del tratamiento y después del tratamiento, ¿verdad? O el antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces siempre me llamó mucho la atención el tema de salud y de medicina. Y mi papá fue militante de una organización revolucionaria, tuvo que salir exiliado en 1984, se fue a México. ¿Y esa época era como que el punto alto del conflicto? Sí, bueno, cabal los ochentas, principios de los ochentas, que hubo una gran cantidad de represión a nivel de las comunidades rurales, indígenas. Fue la época, digamos, del genocidio en Guatemala y posteriormente lo que hubo fue como una represión selectiva, ¿verdad? Mi papá, que era militante de una organización guerrillera, pues también empezó a ver que lo empezaron a seguir, desaparecieron a varios de sus colegas y decidió salir del país. Pero ya, digamos, el trabajo de él, pues ya de alguna manera me había marcado en términos del compromiso social, ¿verdad? Y político. En el caso de mi mamá, que era, que fue una antropóloga social y que estuvo haciendo trabajo sobre la población desplazada interna. La población que había sido justamente víctima de los actos de genocidio, porque trabajó mucho en el área Xil, en el área Kepchi también, pues ella me contaba historias, ¿verdad? Historias del trabajo de campo que ella hacía y pues también, digamos, me imprimió ese compromiso social y de entender un poco la realidad política, económica, social, cultural del país. Y a raíz, digamos, de su asesinato, empieza toda la lucha de mi tía por conseguir justicia, por encontrar a los autores, no solo a los materiales, sino a los intelectuales, identificar que fue mi mamá una víctima de un operativo de inteligencia del Estado Mayor Presidencial. Pero ver, digamos, toda esa lucha que duró más de 14 años, porque tuvimos una sentencia infirme hasta en el 2004. Y después vino todo el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Ver, digamos, esa perseverancia de mi tía en la búsqueda por la justicia y en cómo ella se comprometió al fortalecimiento del sistema de justicia, al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, pues también te marcan, ¿verdad? Entonces, yo tuve la oportunidad de estar en la Universidad de San Carlos, ahí estudié Medicina, de ahí me gradué, pero estuve en Movimiento Estudiantil, en Grupo de Teatro, también de Movimiento Estudiantil. ¿En Grupo de Teatro? Sí, sí, en el Grupo de Teatro Michelle y Gabriela Caravantes, y en el Bloque Organizado de Medicina, así se llamaban. ¿Y qué hacían ahí como Movimiento Estudiantil? Pues mira, era mucho desde tomar la petapa, ¿verdad? Y hacer bochinche, por ejemplo, cuando se subía el pasaje, ¿verdad? El pasaje del transporte público, o tomar rectoría, cuando decidieron que querían subirle el costo a lo que se paga como estudiante, ¿verdad? A la cuota estudiantil. Hasta, digamos, a nivel de las unidades académicas, pues pelear por estar en la Asociación de Estudiantes de Medicina o estar en la Asociación de Estudiantes Universitarios, la AM o la EU, ¿verdad? Entonces, y obviamente en el grupo estudiantil en el que yo estaba, el BOM, el Bloque Organizado de Medicina, pues desde saber ya una agenda, hacer estrategia, cómo hacer educación popular, formación política, etcétera, pues eso, se aprende mucho, digamos, de esa dinámica estudiantil. Y sí fortalece bastante, como las, o sea, forma el carácter de los estudiantes, todo ese tipo de cosas, porque la mayoría de personas que ejercen política han estado en asociaciones estudiantiles de esas universidades, ¿verdad? Sí, mira, van desde cosas como, cosas tan básicas, de cómo llevar la agenda de una reunión, ¿verdad? Hasta cómo, digamos, hacer una campaña electoral, pero en términos estudiantiles, ¿verdad? De la Asociación Estudiantil o para ser representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario o ante el Consejo, ante la Junta Directiva de la Facultad. Todos ese tipo de cosas te forman, ¿verdad? Cómo argumentar, contraargumentar tus posicionamientos. Y obviamente el tema de formación política también es clave, porque sí, pues teníamos muchas lecturas y talleres y reuniones de discusión de esas lecturas, hacer análisis de coyuntura, todo eso. Y todo eso que aprendí en el movimiento estudiantil, después fue como reforzado, fortalecido en la Fundación Mirnamac, de la cual yo era parte de, y que pues tenían todo un trabajo sobre fortalecimiento de la justicia, participación ciudadana, etcétera. Es que sí, y ponente ahorita que... Entonces eso marca, ¿verdad? Perdón. Sí, sí. Y ponente ahorita que la universidad está cerrada, ¿cómo lo ves? O sea, en el sentido de tu experiencia como estudiante adentro de la universidad y ahorita que está, o sea, prácticamente es un fantasma. Sí. Pues mira, la universidad la verdad es que sí ha tenido muchos cambios de la época en la que yo estuve, digamos, finales de los noventas para ahora, en términos de que se fue, se fue cooptando la universidad. En la medida en que la universidad empezó a ocupar espacios, digamos, la facultad de derecho, ¿verdad? Que está metida en un montón de comisiones de postulación. O el mismo rector que también tiene espacios en comisiones de postulación. O, ¿qué te digo? Por ejemplo, la universidad tiene también espacios en la junta monetaria, etcétera. Pues lo que fuimos viendo es que cada vez más partidos políticos o gente vinculada a partidos políticos se fue instalando dentro de la universidad. Con la firma de los Acuerdos de Paz también se perdieron muchos movimientos sociales en general porque dejaron de tener como, no sé, como que no se hallaron en un momento diferente y el movimiento estudiantil se fue perdiendo también. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2015 estar hablando con alguien mucho más joven que yo, ¿verdad? Y me estoy emocionada de que íbamos en manifestaciones porque él, mientras estuvo estudiando la carrera de historia, nunca había participado en manifestaciones, ¿verdad? Y para nosotros era una cosa así como de todos los días. Desde adentro de la universidad, hacer política universitaria. Yo estuve también en la universidad. Ya estaba en la universidad cuando fue, por ejemplo, el Serranazo. Sí. Y, digamos, el trabajo que hicimos como movimiento estudiantil, la participación de las asociaciones estudiantiles o los grupos estudiantiles durante, ¿qué te digo?, los 20 de octubre o los primeros de mayo o en general, ¿verdad? Había mucha, mucha militancia y mucha participación. El movimiento estudiantil estaba muy vivo, pero se fue deteriorando la universidad y el movimiento. De hecho, esas son como de las cosas que hubiéramos querido que se mantuvieran cuando se logró recuperar la EU en el 2017, ¿verdad? Cuando quedó ya Lenina. Pero, digamos, no se logró sostener, digamos eso. Entonces, sí, yo creo que ahorita la resistencia que se está haciendo ante Mazariegos, el usurpador, es importante y tiene que verse como una oportunidad para revivir el movimiento estudiantil. Es que sí es bastante elemental, ¿no? O sea, todos los cambios históricos aquí han sido por parte de los movimientos estudiantiles, por lo menos los más importantes, ¿verdad? Sí. Entonces, que hayamos perdido eso sí quita bastante fuerza. Sí. Y yo siento que ha pasado como desde el 2015 para acá, ha pasado de todo, ¿verdad? Y parte de las peores cosas que han sucedido ha sido esa de que, o sea, como que todo mundo, o sea, se interesó en 2015, se quitaron a Otto Pérez, quedó Jimmy y tal a la madre se quedó así como que hartos, ¿verdad? Así como que, bueno, ya hicimos lo mejor que pudimos, a lo mejor vivamos nuestra vida, ¿verdad? Y como que pasó de tanto interés a un desinterés así como que casi que tal, ¿verdad? Mira, yo creo que en general la sociedad civil ha tenido como cambios a lo largo de la historia. O sea, antes tú mirabas movimientos sociales. Sí. Movimientos de los pueblos, el movimiento estudiantil, movimiento de mujeres, de todo tipo, ¿verdad? Pero después, no sé si fue con la firma de la paz y la entrada de la cooperación internacional, muchos de estos movimientos se oenejezaron, se oenejezaron. Yo recuerdo hablar con un líder del movimiento campesino que decía que antes, antes, digamos de esa oenejezación, como que se privatizaron. Pasaba algo, digamos, pasaba algo, ¿verdad? El gobierno hacía algo y entonces llamaban a todo mundo y, bueno, mucha, nos juntamos mañana a tal hora en tal lugar y definimos nuestra postura y un comunicado y una marcha, tal, tal, ¿verdad? Claro. Y posteriormente, ya digamos, cuando se empezó a recibir cooperación internacional, pasaba algo y entonces llamaban y decían, mucha, está pasando tal cosa, necesitamos reunirnos, no sé qué. Y lo primero que le preguntaban las bases es, ¿iba a haber viáticos? Ah, sí, va. O le decía a la administradora de la organización, fíjese que el proyecto no da para ese tema. No hay dinero para un comunicado sobre ese tema, solo sobre tal tema. Ok. Entonces, han habido cambios en la sociedad civil. Y después, ahora ya no ves las ONGs, lo que ves son como colectivos, colectivos ciudadanos, más pequeños, más fragmentados, más coyunturales. Y ya ni siquiera esas ONGs, digamos, históricas de fundaciones u organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Y con toda la persecución política que ha habido ahorita, hay un miedo de participar en todo, de las mismas ONGs, de los mismos movimientos, o de la misma ciudadanía no organizada. Sí, yo creo que los grupos más fuertes ahorita han sido las feministas y los LGBTIQ+. Sí, probablemente. Creo que son los que más fuertes han sido en cuanto a sus posturas, ¿verdad? Sí, sí, es probable. Pero qué curioso es lo que me decís de las ONGs porque es como que una forma de, no sé, de como que se privatizó el movimiento ciudadano, así como que se volvió, así como que se separó en tantas ONGs que es así como que cada quien solo vela por el interés que tenga su ONG, ¿verdad? Sí, y yo sí creo que de alguna manera el financiamiento de la cooperación internacional de alguna manera sí dicta agenda, ¿verdad? Entonces no necesariamente son los temas que le interesan a la ONG, que está en sus estatutos, sino que es en donde hay financiamiento. Muchas veces. Sí, qué fuerte va. Lamentablemente. ¿Y tú empezaste carrera ya política después de ser estudiante? ¿Cuándo? ¿En qué año? Eh, pues yo estaba en segundo año cuando, finales del primer año de medicina, cuando empecé a estar en el grupo estudiantil que te comentaba. En el grupo estudiantil. En el BOM. Y después ya cuando, por ejemplo, se me iba a hacer hasta 2015 que se formó, ¿verdad? Sí, sí. Durante, digamos, entre movimiento estudiantil y, digamos, más reciente, de alguna manera siento que fue, pues, mucho aprendizaje a través de la Fundación Mirna Mac. Ajá. Y también creo que decidí hacer militancia desde mi trabajo de saludurista. Ok. ¿Verdad? Porque me empecé a dedicar a todo el tema de políticas de salud, el sistema de salud de Guatemala, entender la salud desde una perspectiva de derecho. Ok. Y entonces empezar a entender el Estado. Ajá. El Estado, porque a la hora de que la salud es un derecho, pues, es obligación del Estado garantizar. Claro. Digamos, la salud. Entonces, empecé a meterme más desde esa perspectiva saludurista. Y de ahí nos mandaron a llamar, ¿verdad? Al gobierno para asumir el Ministerio de Salud. ¿Esto fue 2016? Eso fue 2016. Ok. Sí. ¿Con Jimmy? Con Jimmy. Me arruina a mí, se debe tener ese jefe. Sí. Sí. Mira, eso fue una cuestión como extraordinaria. Yo creo que... ¿Cómo resultó eso? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Mira, recordate que en el 2014-2015, el Partido Patriota dejó devastado el Ministerio de Salud. Bueno, dejó devastado el Estado, el gobierno completo, el Estado completo saqueado. Y en el 2016 todavía había una crisis de desabastecimiento total en los hospitales y las redes de servicios de salud en general. Y el ministro que ellos nombraron, que era un ministro de confianza, un nombramiento muy político, pues no logró resolver la crisis, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando el político falló, mandaron a llamar a los técnicos. Esa es la explicación que yo doy. Quedamos en general, ¿verdad? Porque al final nos mandaron a pedir al equipo, a un equipo de trabajo de médicos, médicas sociales, saludistas, que entráramos al Ministerio de Salud. Entonces entramos, logramos resolver la crisis y nosotros ya llevábamos un plan de salud, ¿verdad? Un plan de trabajo de salud porque ya habíamos trabajado propuestas en los 15 años anteriores. En el Instituto de Salud Incluyente, en proyectos de cooperación internacional, en diferentes espacios, habíamos estado trabajando propuestas de política pública de salud. Entonces, cuando nos mandan a llamar, pues nosotros decimos, híjole. Bueno, mi tía me decía, ¿qué va a hacer una MAC en un gobierno de chafas, verdad? Porque el, sí, el FCN Nación es un partido fundado por... Militares. Meter a los militares, exacto. Sí, y por eso te preguntaba, ¿cómo llegó tu nombre a estar así en conversación para ellos? O sea, ¿qué crisis estaba sucediendo para acudir a alguien así? Sí, esa era la crisis. La crisis era desabastecimiento y que el primer ministro que pusieron no logró resolver. Ok. Entonces, sí, digamos que con Jimmy sabíamos que teníamos trayectorias distintas, pero él no traía un plan de salud. Entonces, un poco eso nos permitió a nosotros... No traía un plan de gobierno. Entonces, eso nos ayudaba porque nos permitió hacer. Y él siempre nos lo dijo, que mientras nosotros le diéramos resultados, él nos iba a mantener ahí. Y nosotros le pusimos condiciones a él para poder entrar. Y él las cumplió y nosotros estuvimos ahí el tiempo que pudimos. ¿Y al cuánto tiempo te renunciaste? Al año y pico. ¿Y por qué? Porque él decidió declarar no un grato a Iván Velázquez. Ah, por Velázquez. Esa misma mañana, o sea, yo recibo una llamada a las seis y media de la mañana y me dicen, ¿Ya viste el video de Jimmy? Y nosotros así como, ok, pues unas horas después ya estábamos presentando la renuncia de todo el despacho ministerial. ¿Todos? Los tres viceministros y yo renunciamos. Y lo que argumentábamos era que ya era ética y políticamente inviable nuestro plan de trabajo, ¿verdad? O sea, nuestro plan de trabajo de salud no iba a poder realizarse en un gobierno que ya se había puesto al lado de los corruptos. ¿Y la CICIG para ese entonces no había perdido fuerza ya? ¿O crees que sí todavía tenía para dar? Todavía tenía fuerza. ¿Sí? Todavía tenía fuerza. Ese año fue el que llegó a Arzú a pararse ahí y iba con él, ¿no? Sí, sí, había. Eso fue poquito después, sí. Pero, pero sí, ese... Mira, más, más que, digamos, más allá del trabajo de la CICIG, el hecho de que Jimmy... El hecho de que Jimmy declara no un grato a Iván Velázquez era porque estaba viendo cómo se protegía a él. Claro. Y protegía a los demás corruptos. Y de hecho, eso permitió que se alinearan todos los que necesitaban impunidad, ¿verdad? Y él tuvo todo el respaldo político de los que necesitaban impunidad y eso fue lo que lo mantuvo ahí en el gobierno. Es que sí, es complicado el tema de la CICIG, porque es un ente internacional, o sea, que pusieron así como que creo que era como que de los únicos experimentos que habían nacido en Latinoamérica, creo yo. Y que a la larga rindió ciertos resultados, pero tampoco tenía que ser para siempre. Pues la idea era como fortalecer el demás aparato judicial y las demás instancias para que funcionaran como debían funcionar y no depender de un ente extranjero que tal vez a veces servía como que agendas extranjeras. Mira, no sé, yo creo que nosotros tuvimos una comisión de la CICIG, Contraloría General de Cuentas y MP dentro del Ministerio de Salud. A solicitud de Jimmy. Fue el mismo Jimmy que me pidió que firmáramos un convenio con CICIG, MP y Contraloría para que ellos tuvieran un equipo in situ dentro del Ministerio de Salud haciendo investigaciones sobre posibles casos de corrupción. Entonces, la relación con CICIG era cordial, pero de las cosas que yo, digamos, de las lecciones aprendidas de la época de CICIG, es que la corrupción no se puede combatir solamente con la persecución criminal. ¿Verdad? Y eso me lo decía también una persona experta en transparencia y anticorrupción. Toda esa parte, digamos, de persecución de los corruptos tal vez sería un 30% del esfuerzo. El resto, el 70% tiene que ir a fortalecer las instituciones, a fortalecer el servicio civil, a fortalecer las prácticas de adquisiciones, ¿verdad? Y de compras, a fortalecer los procesos administrativos. Todo eso, pero el problema es que eso es aburridísimo. Eso no te genera titulares, ¿verdad? Es mucho más sexy ver a 40 agentes en chachadas, ¿verdad? Y conferencias de prensa que son necesarias para disuadir a otros, pero que no te resuelven el problema de la corrupción. Claro. Entonces, sí, hay que entrarle a la administración pública, ¿verdad? A ver cómo la gente que entra al Estado entra por capacidad y no por cuello, que es el problema que tenemos en este momento. Cómo hacer para que las compras que hace el Estado sean ágiles, ¿verdad? Cómo hacer para que la construcción de infraestructura pública no implique pago de comisiones, ¿verdad? O de sobornos. O sea, es toda esa cuestión que es un andamiaje institucional. Pero como te digo, eso no es sexy. Es aburrido. Nadie quiere saber acerca de la ley de contrataciones del Estado. Nadie quiere saber acerca de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? O la ley de probidad o la ley de servicio civil, ¿verdad? Sí, porque mi mamá trabajó mucho tiempo en la Contraloría General de Cuentas. Era, ¿qué? ¿Cómo se llaman? Los trabajadores de auditores. Ajá, los auditores. Era auditor. Y ella se dio cuenta de la malversación de Fundavien. Ajá, sí. Que tenían dos planillas. Ajá. Tenían dos libros de contabilidad. Y ella se dio cuenta y se lo dijo a su jefe. Y su jefe, hombre, déjelo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿ves desde hace cuánto empieza eso? Y eso es lo que tiene mal al país. Pues porque pueden venir 500 CIC, si quieren, pues. Pero si no se arregla todo lo demás, al final van a tener el mismo resultado. Sí. Sí, yo creo que... Porque hasta en las películas lo ves, ¿verdad? Yo creo que la CIC sí fue, digamos, buena para fortalecer los mecanismos de investigación del MP. De cómo entrarle a las redes, ¿verdad? De criminales, etcétera. Pero, por ejemplo, tener ahorita una CIC con un MP cooptado, con un sistema de justicia cooptado, con una Corte Suprema de Justicia que ya lleva más de tres años, digamos, de facto, ¿verdad? Sí. Sí, digamos, hay... Pero como te digo, no solamente esa persecución criminal, sino toda esta otra parte institucional tan importante en la lucha contra la corrupción. Claro. Y después te saliste de donde Imi y ¿qué hiciste después? Después me puse a pensar si realmente debía seguir en este tema político, ¿verdad? O si regresaba a mi consultoría salubrista y a mí a ser docente. Claro. Pero sí, digamos, también de las lecciones aprendidas mientras estuvimos en el Ministerio de Salud, fue que hay que estar en estos espacios. Hay que estar en los espacios donde se toman decisiones sobre la política pública a implementar. Hay que estar en esos espacios de decidir y no solo en los espacios de incidir. Exacto. ¿Verdad? Y para poder estar dentro de... Digamos, para que no pase lo que nos pasó a nosotros, que saliendo del Ministerio de Salud, todo nuestro plan de trabajo se empezó a caer. ¿Verdad? Y era porque nuestro plan de salud no era parte de un plan de gobierno. No, pues... Y nosotros también, pues, éramos como los outsiders del outsider, decíamos, ¿verdad? Porque éramos así como... Una de estas cosas no es como las otras. O sea, teníamos muchas diferencias con el mismo Jimmy, con el Vicepresidente, ¿verdad? Con el mismo Comisionado de Reducción de la Desnutrición. ¿Quién era el Vicepresidente? Y a FED, ¿no? A FED Cabrera. Ajá. Y muchas diferencias con otros ministros y ministra. No, con la ministra no, pero con los otros ministros teníamos muchas diferencias. Y entonces dijimos, bueno, si queremos estar en estos espacios de decisión, necesitamos estar en un proyecto político, en donde nuestro plan de salud sea parte de un plan de gobierno, y en donde nosotros seamos más que un equipito de salud, un equipo, digamos, de gobierno. Y ahí fue donde Semillas estaba construyendo en ese momento. Nuestros objetivos y principios eran muy similares a los de este partido político, en construcción, y ahí fue cuando decidí entrar. Decidimos entrar, varios de los que habíamos salido del Ministerio de Salud, decidimos entrar en Semillas. Es que es bastante importante como que ocupar esas plazas, porque lo estábamos hablando el otro día con Bernardo, que va a salir ahorita el episodio. Pero de que en 2015 estaba esa sensación de que, o sea, era un movimiento importante y todo, pero no había un liderazgo. O sea, nadie quería tomar el liderazgo. Era tan pacífico que murió pacífico. O sea, que nadie quiso ejercer así como la voz, el nuevo Arrens, el nuevo José Arevalo. Todos eran demasiado iguales que al final nadie tomó una posición de poder donde podía realmente hacer la diferencia. Porque una cosa es que el pueblo esté en desacuerdo con las políticas, y como normalmente pasa. Pero otra cosa es que hayan personas que tomen el liderazgo del pueblo para tomar las decisiones adentro del aparato político. Sí, y además en el 2015 tuvimos elecciones. Pero era muy difícil tener, o sea, no habían partidos políticos todavía para disputar el Estado en el 2015. ¿Verdad? Entonces, digamos, toda esa bulla, todas esas aspiraciones de esa primavera, digamos, del 2015, la capitalizó FSN. O sea, el eslogan de Jimmy Morales de Ni Corrupto Ni Ladrón fue así. Pegó justamente en lo que la gente quería escuchar. Y los oponentes también eran Valdison y Sandra. Exacto. Entonces, sí, la gente se fue con lo que había. La oferta política era sumamente mala en ese momento. Entonces, sí, sí es necesario. Yo tengo toda esa discusión particularmente con amigas feministas, ¿verdad? Que dicen, no, es que el Estado es patriarcal, colonialista y capitalista. Entonces, lo único que hay que hacer con el Estado es pelearse con él, ¿verdad? Destruirlo. Entonces, ya hablan de la autogestión comunitaria y todo. Y eso es importante. Yo no digo que no, ¿verdad? La autogestión comunitaria y el trabajo, digamos, local. La organización política comunitaria es clave. Pero el Estado no solamente está para pelearse con él. Hay que disputarle el Estado a los corruptos, ¿verdad? Hay que disputarle el Estado. Porque desde el Estado, lo que hace el Estado, incide en lo que pasa en el resto. Es que sí. Porque unas manifestaciones, por más masivas que sean, no están generando cambios a nivel estructural, ¿verdad? Es como querer ser campeón del mundo jugando en futeca, ¿verdad? Sí. No, y digamos manifestaciones que no iban a hacer cambios a nivel social, económico, cultural de siglos. Claro. O sea, necesitas estar en el Estado, necesitas desde ahí garantizar derechos, ¿verdad? Garantizar educación, salud, vivienda, alimentación. No podés generar transformación social, económica, cultural y política sin el Estado. El Estado no es suficiente, pero es necesario. Entonces, hay que meterse al Estado, hay que tomar decisiones desde ahí. Y hay que, sí, digamos, y hay que disputárselo a los corruptos. No dejarles ahí la cancha abierta para que ellos hagan y deshagan desde ahí. Esto que mencionas, Cal, hace match con lo que escuché hoy, que hablaste con la agencia Cote y mencionaste algo de tres R's. Porque te hicieron una pregunta hablando de feminismo, precisamente, y que tú hablaste acerca de rescatar el Estado, reconstruir instituciones públicas y después responder a la población. Es que, sí, eran nuestras tres R's de la agenda legislativa y plan de gobierno del 2019. Ajá, es cierto. Pero tiene mucha razón, porque hace poco me acabo de topar en una cosa de política y alguien hizo una pregunta acerca de los animales, ¿me entiendes? O sea, los derechos animales. Y yo entiendo que son importantes, pero no estamos como sociedad en ese punto donde vamos a decidir qué puedan pasar con los derechos de los animales, ¿me entiendes? Porque hay como un millón de cosas más que resolver antes de llegar a ese punto. Entonces creo que como que cada quien está como en una burbujita de lo que ve en otros países, muchas veces, no todas, pero a veces vos ves así como que en Chile pasó otra cosa y en Estados Unidos y en Francia. Pero son sociedades así que están como a 20 años luz de nosotros. Sí. Ahora, con el tema de los animales, porque nosotros hicimos una iniciativa de ley para, digamos, fortalecer la protección de los animales. Claro, claro. Pero más allá, Cabal, de la mascota. ¿Puedo ser un ejemplo, Cabal? No, pero lo que te digo es, más allá de la mascota y eso, lo que nosotros decíamos es que la relación que nosotros tenemos con los animales, y en general es una cosa que tiene que cuestionar la relación que vivimos con los animales ahorita y con las, con la naturaleza en general, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en este medio ambiente y vemos a los otros seres vivos desde una visión antropocéntrica. Exacto, 100%. Todo, todo gira alrededor del hombre, ¿verdad? Y a veces solo el hombre, ni siquiera la mujer, todo gira alrededor del hombre. Y yo sí creo que tenemos que tener un cambio de perspectiva y pensarlo en algo biocéntrico, ¿verdad? Que gira alrededor de la vida en general. Claro. Entonces, más allá de la protección de un animalito o de una mascota o algo así, es cómo vemos y nos entendemos en nuestras relaciones con la naturaleza y con otros seres, ¿verdad? Es que, digamos, es una cuestión más profunda, ¿verdad? Más filosófico, ¿verdad? Sí. Hace poco miraba, hay una discusión filosófica al respecto de, de, de ponerle ojos a las cosas y que, y que en muchos países de Oriente tienen la tendencia de ponerle ojos a los helados, ojos a los muñequitos y todo. Y es como, para un humano, verle ojos a algo lo hace más humano. Por lo tanto, es como más, más atractivo para uno como persona ver cosas con ojos, ¿verdad? Y entonces, en la escena esa de todo, en todas partes, al mismo tiempo, no sé si la viste, donde están las piedritas con ojos. Sí. Ajá, entonces, cabal, en, 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 en esas películas juegan mucho con, con el, con el vacío, con el vacío y el todo, ¿verdad? Entonces, ves en los ojos que está el, el punto vacío y el todo alrededor y, y hay otras partes donde miras el todo en medio y el vacío alrededor. Órale, eso sí, no, no lo percibí. Ajá, porque ponete en el, en donde está la, la viana, la que, la que está disputando todo el rollo, tiene una dona y la dona tiene el vacío adentro. Ah, es cierto, es cierto. Entonces, la, la discusión se centra en esa, en que, cómo nosotros personalizamos las cosas a través de que, que se parezcan a nosotros. Y si no se parecen a nosotros, van perdiendo como que importancia en la escala de, según nosotros, de la vida, ¿verdad? O sea, vos un bicho lo matás más fácil que podrías matar a un perro, pues. Sí, 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 sí. Porque no tiene cara. Sí, porque le ponemos así como valor, ¿verdad? Exacto. Y, y, y mucho es así, ¿qué tanto me sirve a mí? Exacto. ¿Verdad? Entonces, no mato a esta, a este perrito porque me hace compañía. Ajá. Pero sí mato a esta cucaracha porque, pues, no es nada para mí, ¿verdad? Y, y, y desarrollas sentimientos por el perro y te ves proyectada en que el perro desarrolla los mismos sentimientos con vos. Sí, pero, pero por eso te digo, es cuál es la relación que tenemos con el otro. Exacto. Sea el otro una persona, sea el otro un perrito, sea el otro, no sé, ¿verdad? Un árbol. Un bicho. O un bichito, sí. Exacto. Sí, la verdad sí, sí, sí es bastante interesante eso que me estás mencionando. Y eso, y eso fue un, fue un ejemplo de los animales, ¿verdad? Porque siento yo que como, como, como sociedad tenemos que resolver un montón de cosas antes, ¿verdad? Sí. Y, ¿cómo ha sido tu, tu balance en estos ocho años que has estado de diputada o siete? ¿Cuántos llevas? Cuatro, cuatro años. Cuatro, pero ¿y la pasada? No, yo, esta es mi primera vez que soy diputada. Ah, perdón, entonces son esos cuatro años. Mira, me gusta más el ejecutivo. ¿Sí? Ya me di cuenta. Sí. ¿Por qué? Tal vez por mi carrera, como soy salubrista y mi rollo ha sido las políticas de salud. Ok. Entonces, realmente sé implementar más políticas, se implementan políticas, se formulan políticas y se implementan desde el ejecutivo, desde un ministerio de salud. Ok. En el caso del Congreso, digamos que, pues, nos tocó la fiscalización de la pandemia y de la vacunación, digamos, en términos como de salud. La representación también, eso nos ha tocado representar al personal de salud mucho. Y creo yo que desde el Congreso se hacen muchas cosas, pero no se están tomando las decisiones sobre las políticas públicas. Ok. ¿Verdad? Se fiscalizan y uno puede hacer recomendaciones, etcétera, pero siempre está uno más del lado de incidir desde el Congreso. Y la parte, digamos, de decidir que se ve más en la legislación, sí requiere mayoría, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esa mayoría. Eso es algo que a veces la gente no entiende mucho de cómo funciona el Congreso. Claro. Entonces, nos piden cosas que no se puede hacer si no tenemos números, ¿verdad? O sea, en el Congreso todo se trata de números. Todo, absolutamente todo. Dar dictámenes favorables en las comisiones de trabajo, definir el orden del día de una sesión plenaria. Todo es con votos. Ok. No digamos aprobar leyes o también requiere mayorías, ¿verdad? Requiere 81 votos, 107 votos. Entonces, por más alianzas que uno haga, si no llega uno a los 81, no hay mucho que se pueda hacer. ¿Y cuánto es lo más que han llegado ustedes en votos? O sea... Por ejemplo, cuando se presenta algún punto resolutivo o se pide algún cambio en el orden del día en la agenda, a veces llegaremos como a 25, 30, quizás. Está bien bajo. Está bien bajo. O sea, estamos muy lejos de los 81, ¿verdad? Temas así que en algún momento la gente se siente mal si no vota a favor de. Sí, con suerte hemos llegado alguna vez a 35 votos por ahí. ¿Y cuál es la solución a eso? O sea... Que la gente vote por nosotros más. ¿Verdad? Porque sí, yo me puedo enojar mucho de que haya corruptos ahí, ¿verdad? Como Felipe Alejos o Boris España o esta mara, pero es porque la gente ha votado por ellos. Claro. Entonces, sí, a los que les reclamo yo es a quienes los ponen ahí. Es que sí. Y esa es la difícil porque, o sea, la mara no le gusta la corrupción, pero vota por ellos. Exacto. Entonces, ¿por qué votan por ellos? Exacto. O sea, no entiendo. Y es una cuestión... Bueno, entonces, la cuestión es que el trabajo del Congreso es importante, ¿verdad? Es muy importante como organismo. Le corresponde hacer el contrapeso al Ejecutivo, fiscalizar y hacer control político del Ejecutivo. Pero así como está el Congreso, con una mayoría oficialista, completamente subordinada a Yamatei. En donde los mismos diputados, cuando se refieren a Yamatei, hablan del jefe, ¿verdad? Pues sí, imposible, digamos, el trabajo ahí. Y lo que hay que hacer es tener una mayoría decente ahí. Eso es lo, digamos, lo que hay que hacer. ¿Cómo se mide el trabajo de un diputado? O sea, en una empresa, tú tenés como la descripción de tu trabajo y tú sabes en el día qué tienes que hacer para cumplir con tu trabajo, para que a final de mes te paguen. Entonces, sí, tenés como evaluaciones trimestrales, lo que sea. Entonces, ¿cómo se mide un trabajo de diputado? Así, independientemente si es oficialista o de oposición. Mira, los diputados tienen tres funciones clave. Una es legislación, ¿verdad? Que es hacer leyes. La otra es la fiscalización o control político. Y la otra es la representación. ¿Verdad? Entonces, en términos de legislación, pues, tu trabajo en comisiones, las comisiones. Yo estoy, por ejemplo, en la de salud, de previsión social, derechos humanos. El trabajo que se hace ahí en términos de los dictámenes, elaboración de iniciativas de ley, presentación de iniciativas de ley con la bancada o con una comisión de trabajo. Eso, ¿verdad? Entonces, dictámenes, iniciativas de ley y tus votos dentro del hemiciclo. Digamos, eso sería una forma de medir tu trabajo legislativo. Las enmiendas que presentas, etcétera. En términos de representación, pues, eso, ¿verdad? Escuchar a tu constituency, ¿verdad? Recibir a las personas que te piden apoyo. Representarlos. Generar reuniones de trabajo. O mediación o intermediación con las autoridades. Por ejemplo, en mi caso, cuando fue la pandemia, los residentes del San Juan de Dios me pidieron que fuera como intermediaria entre ellos y la dirección del hospital del San Juan. Estuvimos en una mesa de trabajo todos los viernes y ando a tener reuniones entre los residentes y la dirección para poder, digamos, hacer una mejor respuesta a la pandemia por parte del hospital. Y proteger al personal de salud. Y en el caso, por ejemplo, de control político, fiscalización, pues, ahí son requerimientos de información, denuncias, citaciones, reuniones de trabajo, interpelaciones que se puedan hacer. ¿Y cómo viviste los años de pandemia? ¿Qué fue tu primer y único como diputada? ¿Cómo fue desde adentro de toda esa conmoción? Mira, fue al principio fue difícil porque las autoridades del Ministerio de Salud completamente eran cerradas. O sea, el primer ministro de salud que tuvimos, una persona completamente ignorante de cómo funciona el Ministerio de Salud, de cómo funciona el sistema o las redes públicas de salud. Su equipo también completamente ignorante, o sea, es muy difícil, digamos, hacer un trabajo con una contraparte tan mala, ¿verdad? Entonces nos la pasábamos, pues, fiscalizando, haciendo citaciones, haciendo recomendaciones, etcétera. Fue complicado. Después vino la copre COVID y nuevas autoridades de salud, pues, también, ¿verdad? Una cosa así de estar encima, encima. Y después vino todo el tema de vacunación. Entonces, sí, pues, diferencias con ellos, ¿verdad? De cómo abordar las cosas. Muchos fallos, muchas oportunidades perdidas. Es que sí, fue un caos, ¿verdad? O sea, desde el principio. Sí. Desde que anunciaron así como que todos se fueran a encerrar hasta la compra de las vacunas y todo. Total, todo fue todo mal, ¿verdad? Nunca hubo comunicación. Todos, yo no sé si te acuerdas, ¿verdad? Todos los viernes ahí esperando a la cadena, a la cadena nacional a ver cuál era la ocurrencia de esta semana del presidente, ¿verdad? Sí. Entonces es complicado. Que Fauci, ah, sí, hoy salió una cosa de que salió hablando el, ¿cómo se llamaba? La CDC. El que fue presidente de la CDC ahora ya está como en juicio o algo así. Y como que encontraron papeles de que Fauci y el gobierno de Estados Unidos estaba vinculado con el laboratorio Wuhan. ¿En serio? Sí. Sí. Qué loco, ¿verdad? No, y la pandemia fue, yo creo que ha sido la pandemia más politizada. Ah, sí. ¿Verdad? Ni con el H1N1 tuvimos lo que vimos ahorita con el coronavirus. Desde, sí, las relaciones geopolíticas y diplomáticas, ¿verdad? Hasta la manipulación o instrumentación de eso para lo que ha ocurrido en El Salvador, por ejemplo. La instalación como a la dictadura. Aquí también, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? Un montón de negocios y... ¿Qué se facilitó eso, cabal? O sea, como que el Estado se dio cuenta hasta dónde podía llegar con la población. Sí. Y que vio que todos estaban como haciendo caso, así, complying a lo que ellos decían, entonces, dijeron así, esto está bastante fácil, entonces. Sí, bueno, aunque aquí también tenemos una cultura de la transgresión, ¿verdad? Sí, y como ves, ahorita que mencionas de El Salvador, lo que está haciendo el joven presidente allá. Pues, o sea, es sorprendente. O sea, el fenómeno Bukele y los niveles de popularidad son altísimos. A mí, personalmente, no estoy muy de acuerdo con él, la verdad, o sea, no me... No, pero criticarlo a él es peor que criticar a BTS, ¿va? Sí, cabal. Se te dejan venir encima. Mira, yo creo que definitivamente ahí la democracia se está perdiendo en El Salvador. ¿Y crees que se pierda? Sí, totalmente. O sea, mira, en el momento en que Bukele dice que se va... que va a buscar la reelección a pesar de la prohibición constitucional, ahí ya sabemos a dónde va la cosa, ¿va? Claro. Lo que hay que reconocerle es que ha sido efectivo en términos de reducción de la criminalidad, ¿verdad? Y traer como más seguridad, pero es algo que se ha mantenido gracias a un estado de sitio que ya lleva más de un año, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando tenga que levantar ese estado de sitio? Lo tienen, sí. O sea, se va... va a haber un efecto rebote y la criminalidad se va a ir para arriba y el sistema de justicia va a colapsar con todos los casos que supuestamente ahora tendría que juzgar. Entonces... Cosa que no está haciendo, ¿va? Solo los encerró. Solo los encierra sin juicio, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que ahí la pregunta es qué tan sostenible va a ser a la hora, digamos, de que se termine esa imposición, sí. Sí, es complicado. Y lo que más me sorprende, fíjate que fui... que te conté que fui a lo de Suri, ¿verdad? Y entrevistar gente y conocer gente y que estén de acuerdo con ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Es así como que estos pueblos, estos pueblos centroamericanos y latinoamericanos nos gusta así en la mayoría. Cuando digo nos, me refiero a la mayoría. La represión. O sea, vivimos cómodos con alguien que nos diga qué hacer, ¿verdad? Totalmente. Ajá. ¿Ves? O sea, ponete un TikTok de alguien como que criticando ciertas medidas o explicando así, no sé, el socialismo, el comunismo y todo ese tipo de cosas. Y la manera rápida es así como que, ¿en qué país de Latinoamérica ha funcionado eso? Y que no sé qué, que no sé cuándo y todas se van así encima a defender así a los fachos de siempre. Y como que no, o sea, no viven bien con la idea de que todos tengamos como que los derechos básicos que tenemos que tener, ¿va? Sí. No, y mira, yo siento también que es una cuestión como de... Síndrome de estupendo. También, sí. Pero sí, en general nos gusta la mano dura, ¿verdad? En América Latina. Claro. Y realmente nadie nos ha enseñado a tener una cultura democrática. O sea, como decís tú, a la gente le gusta que le digan qué hacer para no hacerse responsable de sus propias decisiones. Por supuesto. Un poco, ¿verdad? Pero mira, yo tengo amigos de El Salvador y tengo una amiga que es periodista y que se la está llevando la tristeza como que la persiguen, parece que tienen escuchas. O sea, porque hay una persecución a los periodistas en general. Y de ahí tengo un amigo que es, digamos, un mediano empresario que me dice que se ha ahorrado un montón porque no tiene que pagar ahora extorsiones, ¿verdad? Claro. Entonces hay como... Hay buenas y malas, ¿no? Sí, pero el problema es la sostenibilidad de esto. Y lo que ocurre con cualquier monopolio de poder es que ese poder finalmente se abusa de eso. Entonces, lo que ahorita, digamos, son mareros que los mete a la cárcel, después van a ser periodistas que los persiguen porque lo critican y después van a ser empresarios que también los persiguen porque los critica o no sé, ¿verdad? Exacto. Pero, digamos, el rumbo es lo que pasa en Nicaragua, ¿verdad? Iglesias, empresarios, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, todos en algún momento van a ser víctimas de este abuso de poder. Exacto. Y lo malo es que es como bastante popular, o sea, es carismático él. Así es. Por eso te digo, si uno lo cuestiona, ¿verdad? Todo se te viene encima. A mí me ha tocado porque hice una serie de videos, ponete, el primero era explicando, o sea, en tres minutos explicar el socialismo, ponete, o sea, ese era mi reto, entonces. Y lo lograste. Bien o mal, lo plasmé, va. Entonces, y cabal, lo primero que me caía, no, es que vamos a ser Venezuela, no, es que vamos a ser Cuba, no, es que deberíamos ser como El Salvador y así va. Bueno, entonces hice otra serie de videos explicando de que la caída en Venezuela no fue por el comunismo, no fue por prácticas comunistas ni socialistas, sino que fue puro así corrupción, ¿verdad? O sea, no es como que el chavo está así leyendo. Mira, dictadura, es que a la hora de la hora la dictadura sea de izquierda o sea derecha, es una dictadura, ¿verdad? Y termina llevándonos la tristeza a la gente en general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué te digo? Yo sí soy, yo soy izquierda, pero soy democrática y he hecho críticas a lo que ocurre en Nicaragua, he hecho críticas a lo que ocurre en Venezuela y a Cuba, ¿verdad? Pero me recuerdo una vez que hice una crítica a lo que estaba pasando en Nicaragua y entonces alguien viene así, cuate, y me dice, ya te coptó el imperialismo yanqui, así como compañero, ¿verdad? Sí, amigo, date cuenta. O sea, sí, sí, yo voy a cuestionar y yo creo que mucha gente del partido va a cuestionar a aquellos que lo que vayan a hacer es un abuso de poder, no importa la ideología. Es que también hay que aceptar, o sea, como las deficiencias de la, o sea, yo no creo que Chávez ni Maduro hayan sido, o sea, no sé, comunistas de verdad, pues, o sea, solo usaron eso como retórica, llegaron e implementaron, se hicieron un cuate de los empresarios porque nunca fueron antiempresarios. Chávez era un militar, pues, era chafa. Ajá, entonces solo adoptaron un discurso que les funcionó y dijeron, pues, aquí estaba y sacaron toda la renta del petróleo y después ya no supieron equiparar todo eso que ganaron de petróleo con todas las ventas de importaciones. Entonces, en ese sentido, siento yo que cuando nos dejemos de tomar la política como un partido de fútbol o de deporte, o sea, así como que vos puedes criticar libremente algo sin necesidad de estar defendiendo a alguien más, solo estás criticando las deficiencias de un sistema que evidentemente no funciona, igual que acá. Y lo que tú decías de la corrupción es importante para el caso Guatemala, porque lo que estamos teniendo es una dictadura de la corrupción, más allá de que sea derecha o izquierda o lo que sea, son corruptos y hay corrupción en la izquierda y en la derecha. Exacto, ¿verdad? Sí, no somos antisindicales, pero sí somos anticorrupción y ala, pues chica, nos dábamos duro, ¿verdad? Siendo ellos también de izquierda. Entonces, a lo que voy es a que en el caso de Guatemala la corrupción ha tratado de ser como ideologizada y dicen que es la izquierda que se está peleando con la derecha y no es así, ¿verdad? Son un montón de corruptos que están ahí cooptando el Estado y que lamentablemente primero pues cooptaron el Estado para poder robar, ¿verdad? Izquierda y derecha, porque ahí está UNE y también ha estado, o sea, Gustavo Alejos, pues. Era de la UNE, que también ha socialdemócrata, izquierda, pues. Y ahí está, ¿verdad? Es uno de los principales arquitectos del régimen que tenemos ahorita. Pero a lo que voy es a que primero cooptan el Estado para robar y hacer negocios. De ahí cooptan el sistema de justicia para garantizarse impunidad y después van un paso más allá para empezar a perseguir a cualquier crítico, cualquier periodista, cualquier fiscal que haya luchado contra la corrupción, cualquier activista o defensor de derechos humanos, cualquiera, ¿verdad? Entonces van como, vamos avanzando camino a la dictadura, ¿verdad? Una dictadura motivada por la corrupción. Y todos creen que vivimos mejor que esos países que mencionamos, porque creen que la libertad se basa en que puedas tener un teléfono y en que puedas tener Twitter y a cierto punto sí, pero si la mayoría de personas no tienen ni las condiciones para saber escribir, ¿de qué va a servir que todos tengan un smartphone? Sí, sí. O que estés encerrado en tu carro todo el puto día porque no hay otra salida. O que no tengas ni siquiera para pasar el día porque no tienes trabajo y porque la canasta básica se está yendo por... Y los medicamentos no tenés ni siquiera para tu diabetes ni nada, o sea... Sí, y los que sí tienen es así como... Ah, no, no es que son pobres porque no trabajan y toda la mar ahí vendiendo por todos lados. Sí, sí, sí. Es bastante curioso una vez que como que empezás a romper como la burbuja de quienes están cerca tuyo y empiezan a llegar comentarios de otras personas. Bueno, me imagino que a vos te ha pasado, pues, o sea, solo con ser Hernández Mac ya es así como que... Bueno, a mi tía y a mí nos dicen las chinas comunistas, ¿va? Yo me acuerdo algo en 2020 que les habían dicho que ustedes eran el virus chino. Ah, sí, sí, sí. Que aquí el único virus son las Mac, el virus chino. Bueno, sí, sí, hemos incomodado, ¿verdad? A diferentes sectores. Y es importante mantener eso, pues, o sea, no hay que perder, o sea, esas ganas de incomodar, esas ganas de tratar de hacer la diferencia. Sí. Porque si no, ya estuvo, pues. Mira, yo creo que, por ejemplo, nosotros aprendimos en el Ministerio de Salud esa dimensión política de implementar políticas públicas, ¿verdad? Y es cualquier decisión que vos tomás, en salud o en términos de mejorar las prácticas de compra o no hacerle caso a los diputados cuando te piden plazas, cosas así. Lo que haces es afectar intereses de gente con poder. Así, de cajón. Y esa gente que tiene poder reacciona, ¿verdad? Reacciona. A nosotros nos dijo en algún momento Edith Stein, miren, mientras ustedes estén haciendo las cosas bien, los van a atacar todos los días, todos los días, ¿verdad? Titulares tendenciosos, marchas de los sindicatos, diputados que hacen citaciones o intentos de interpelación, no sé, campañas de difamación en las redes, etcétera. O sea, pero es eso, ¿verdad? O sea, hacer política, ya sea desde la política partidaria en un congreso o implementar políticas en un ministerio o en gobierno, siempre va a afectar intereses de gente con poder, ¿verdad? Y te van a atacar, ¿verdad? Siempre van a reaccionar y eso es parte del trabajo. Entonces, siempre vas a incomodar, siempre vas a incomodar, ¿verdad? ¿Cómo ves el monopolio este de las farmacias y todo eso? Que están así con los medicamentos y así como la farmacia de BATRES y toda esa manera que está así como que es prácticamente un cártel. Sí, es un cártel. O sea, lo que ahora nos queda bien claro es eso, ¿verdad? Se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo sobre los precios que tienen que vender, ¿verdad? Ya sea las importadoras imponen precios o ya sea que entre las farmacias se ponen de acuerdo con los precios. Y esas son prácticas anticompetencia. Entonces, lo que hay que hacer es introducir competencia. En el caso, por ejemplo, de Samuel, él como economista que es, pues hizo esta iniciativa de ley de farmacias públicas. Y la idea es que estas farmacias públicas, pues no sean parte del cártel de las farmacias privadas y puedan generarle competencia a las farmacias privadas, ¿verdad? Una ley de competencia también sería necesario para evitar este o sancionar, castigar este tipo de prácticas de cártel que tú mencionas. Y otra cosa que también hay que hacer es desde el estado comprar mejor, ¿verdad? Poder hacer también importaciones. No comprar vencido. No comprar vencido. Sí, sí, sí. Ahí hay muchas cosas que se pueden mejorar para reducir, por ejemplo, el precio de los medicamentos. Este chavo, Mark Cuban, no sé si lo conoces, de Shark Tank. Sí, sí lo he visto. Él tiene una website que vende medicamentos y los vende al precio más bajo, al que se hace. Ponete, si sale a hacerse en 3 dólares, lo vende en 3 dólares. Y le agrega gastos de envío, que son 2, 3 dólares más. Y al final sale, y vos buscas así, ponete acetaminofem. Y acetaminofem en el mercado cuesta 15 dólares. Él lo vende a la mitad o menos. Entonces, es una iniciativa de él para, en esencia, chingar a esta Mara que está robando dinero de algo que no cuesta tanto hacer, pues más ahora. Sí, hombre. Y es que este sí es un problema, digamos, herencia de la mentalidad y de las políticas neoliberales. Sí, claro. En el sentido de que la salud se convirtió en un campo para generar ganancias. Claro, sí. Entonces, antes, o sea, desde el Estado la salud debería ser una cuestión para, no sé, garantizarle la salud a la gente. Condiciones saludables, atención a la enfermedad, etcétera. Pero, sí, de Nixon para acá, ¿verdad? La salud se convirtió en un, pues, generar ganancias a partir de la enfermedad y la muerte de la gente, lamentablemente. Entonces, eso hace que los seguros busquen lucrar, las farmacéuticas busquen lucrar, los hospitales buscan lucrar. Sí, ¿verdad? Los visitadores médicos y todo. Sí, digamos, ya no es sanarte, sino es sacarte, ¿verdad? Sacarte la mayor cantidad de plata que puedas, que puedan. Sí, y... Imagínate tú que tienes que viajar por... Te convertís en cliente, ¿verdad? Te convertís en cliente. Los seguros, o sea, todo es una... Sí. Una maraña ahí de... Entonces, por eso, para mí, la salud es un asunto de Estado, ¿verdad? Y no es una mercancía, sino que es un derecho. Claro. Y no es tampoco beneficencia, ¿verdad? Porque a veces hay gente que dice, sí, sí, la salud no es una mercancía, pero se van a la idea de que si te están dando salud desde el Estado, es porque casi que te están haciendo el favor, ¿verdad? Entonces, tienes que agradecer. Cuando, en realidad, el Estado está para garantizarte el derecho a la salud, no para hacerte el favor de darte atención. Y todos los trabajadores, precisamente, del Estado que te atienden, te atienden como si ellos te estuvieran haciendo el favor. Exacto. Por eso hay que meterle al salubrista público esa idea de que ellos son garantes de derechos. Claro. ¿Verdad? No son... No son gente que le está... No son benefactores, ¿verdad? De la población. Es que sí. También está esa idea errónea de que como todo... La percepción como de la izquierda de la mayoría de personas es de que como que te quitan tu propiedad privada. Y no es así. Es así como que el Estado tiene que cumplir su función de Estado. Exacto. De darte las mejores condiciones posibles para que vos te desarrolles. No que cada quien sobreviva como pueda y si llegas al colegio, buena onda. Y si llegas a la U, súper buena onda. Pero no es nada mérito del Estado, sino que de la persona. No, y fíjate que esa es una de las cosas. La salud no puede verse como un mercado. Sí, ¿no? O sea, en términos éticos y también técnicos, no puedes ver la salud como un mercado. Porque, digamos, a mi salud le conviene que vos tengas salud. Para yo estar saludable, me conviene que, digamos, tener un ambiente saludable. Entonces tiene, dirían los economistas, externalidades positivas. Bueno, muchas externalidades positivas. Entonces, no puedes verlo como una cuestión, como una mercancía a ser pagada por un individuo. Sino que tienes que verlo desde el Estado como algo, un bien público, ¿verdad? Como la misma constitución lo establece. Es que sí, aparte, o sea, si las condiciones físicas, o sea, materiales están bien, o sea, el desarrollo social va a estar mejor. Así es, sí. Y aparte de ser política, ¿qué haces? Híjole, soy mamá. Soy mamá de hijos, de jóvenes. Tengo dos hijos. ¿Ah, sí? De 25 y 23 años. Ah, ¿verdad? Sí, ya están lograditos. Ya se lograron. ¿Qué más? Bueno, la salud pública sigue siendo mi pasión. Sí. ¿Verdad? Sí. Tu mero rollo. Sí, ese es mi mero, mero rollo. Y lo que pasa es que sí creo que la democracia es una determinante política de la salud, ¿verdad? Y no vamos a poder como sociedad garantizar la salud si seguimos con un Estado cooptado por la corrupción. Entonces, digamos que me metí al tema político por, digamos, para desde ahí aportar a la salud de la población. ¿Y si crees que vas a regresar al Ministerio de Salud? O sea, si tenés vistas a... Mira, si llegáramos al gobierno, no lo descartaría. No lo descartaría, la verdad. Me parece muy importante el tema de salud. Pero bueno, soy política, soy saludrista, soy mamá. ¿Qué más? Sí, no soy tan... ¿Cine? ¿Libros? No. Bueno, sí, me encanta leer. Me encanta el cine. Sí, digamos que tengo mis hobbies, ¿verdad? Pero no es que sea así ocupación extra. Sí, pues, o sea, sí estás como bien metida en el rollo de salud y así como que es como que tu hobby y profesión. Soy budista también. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Sí, sí. Entonces, sí. ¿Y hay comunidad budista en Guatemala o no? Sí, fíjate que sí. Sí. Yo voy a Casa Tíbet, Guatemala. Ok. En donde no tenemos un lama monje así, pero sí hay un maestro y que pues dan enseñanzas y está vinculado a Casa Tíbet, México y entonces también hay enseñanzas por ahí. ¿Y cómo funcionan las enseñanzas ahí? O sea, no es así como que... No sé. O sea, explícame cómo es un... Mira, hay cursos, hay cursos introductorios que empiezan, digamos, desde lo más básico que es la meditación. Ajá. Y de ahí, pues, ya te vas metiendo a, digamos, toda la parte de qué decía el Buda y, digamos, cómo, digamos, lograr llegar a ser Buda, ¿verdad? Sí, es bien chilera la religión budista porque es una religión no teísta. Ok, sí. O sea, no gira alrededor de un dios, pero es bien chilera porque es muy colectiva. O sea, te dice que la idea de estar aquí uno con salud y larga vida es para ser de beneficio a los demás y también para eventualmente, digamos, despertar ese Buda interior, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Es que todo lo oriental funciona así bien colectivo, ¿verdad? O sea, o en la mayoría de cosas es así como que todo es así como que... Pero está también muy cercano a la cosmovisión maya, por ejemplo, ¿verdad? La espiritualidad maya también funciona muy en colectivo. Solo son los como occidentales los que andan ahí más individualistas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Más en lo físico. Sí, pero sí. Es que como que es más materialista el rollo occidental también, ¿verdad? Es así como... Sí. Yo cambio mi realidad. Sí. Y es así como que te... O sea, si vos no usas pajías vas a salvar a todas las tortugas del mundo, ¿verdad? Cosas así. Y no es como el bien colectivo. Sí, hay mucho individualismo. Sí. Digamos, todo gira alrededor de la persona, el individuo y su... Sí. Y eso no afecta en el sentido de tratar de hacer política. Y, o sea, ponerte cuando vos vas viendo diferentes comunidades y después te topas con la vida en la ciudad. Que la vida en la ciudad es así como que todos son bien individuales y todos así como que bien así. No es tan comunitario el rollo. O sea, no te choca un cacho. Ah, sí. De plano. Sí. Pero, mira, como dicen, por ejemplo, en el budismo se trata mucho de desarrollar ciertas virtudes, ¿verdad? Como la bondad, la compasión, la paciencia. Ese tipo, digamos, de virtudes y de ver cómo sos de beneficio a los demás. Ok. Entonces, sí, todas estas, digamos, encuentros en el congreso, ¿verdad? O estos espacios, sí, pues, dirían los vistas, son una excelente oportunidad para cultivar la paciencia. Claro. Para cultivar la compasión y la bondad, ¿no? O sea, te toca. Y de alguna manera te ayuda como a sobrevivir estos espacios de, pues, que son sumamente hostiles y... Es como una vorágine, así bien, o sea... Sí, sí. Pero, no sé, yo creo que... ¿Los lleva bien? Me ha ayudado un montón. ¿Y siempre has sido budista o lo... No, es reciente, reciente. De hace unos dos años. ¿Y antes no eras nada? No. Agnóstica. Sí. Es que pasa mucho, ¿verdad? Así como que... A mí me pasó una época donde empecé a meditar. No llegué a practicar budismo, obviamente. Pero sí, es como que de repente te va a poder hacer ciertas prácticas así como yoga y cosas así. Más como trascendentales, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, yo sí tuve una formación católica, ¿verdad? Estudié en un colegio católico, con monjas muy progresistas, eso sí, pero... Pero católicas... Sí hubo un momento en que... Siempre fui muy, muy... O sea, cuestioné mucho las religiones. Tengo un tío de abuelo que es sacerdote del Opus Dei, ¿verdad? ¡Wow! Era durísimo, ¿verdad? Porque alguna vez me amó teniendo yo 13 años y me dice... ¿Y fuiste a misa hoy? Y yo... Ay, no, hoy no fui. Pues recuérdate que mañana, lunes, ya estás en pecado capital y entonces... Entonces si te morís... No, pecado mortal, entonces si te morís te vas a ir al infierno. Ah, la verdad. Era durísimo, mi tío, es durísimo todavía. Entonces, yo siempre fui como muy crítica de las religiones, pero no dudaba de la existencia de Dios. Ok. Después sí. Después sí, pues no estoy muy segura ya qué pasaba. Entonces soy... De alguna manera admiro a la gente que está completamente convencida de que Dios existe. Claro. Y admiro a los que están completamente convencidos de que Dios no existe. Sí. Yo no sé. Es como lo mismo. Yo acabo de tener invitados a los ateos de Guatemala. Ajá. Y sí, ellos sí. O sea, están como cansados. Por lo menos las dos personas que llegaron ahí, porque ellos no van en representación de un grupo. O sea, el grupo solo es como un lugar donde mandan memes simulados. O sea, no están organizados como una religión, sino que es así como que algo bien libre, donde cada quien es lo que quiere ser y lo que sea. Pero a estos dos que llegaron, los conocí en la cosa de Vía Cuarta, precisamente. Y estaban ahí hablando acerca de lo harto que están, de que como que al ser un Estado laico, no se respete lo laico del Estado. Porque toda la mala te anda diciendo que Dios te bendiga, que bendiciones, que no sé qué, que primero Dios. Entonces ellos llegaron a un punto de sus vidas donde ya es así como que mandan a la mierda de esa gente, pues. Sí. Sí, digamos, en el gabinete de Jimmy empezábamos con una oración. O sea, estaba dentro de la agenda de gabinete del Consejo de Ministros la oración. A la oración. ¿Verdad? En la instancia de jefes de bloque también se inicia con una oración. En muchas de las comisiones de trabajo se inicia con una oración. Yo lo que he decidido es quedarme sentada, muy respetuosa, viendo cómo los demás rezan. Pero yo siendo budista no me voy a poner a hacer esas cosas, ¿verdad? Y es bien chistoso porque estábamos hablando, estábamos en un taller de semilla. Y entonces estábamos hablando del Estado laico, ¿verdad? Ok. Y alguien se levanta y llega, dice, pues yo soy evangélica, ¿verdad? Otra dice, pues yo soy católica. Mira, rebelde. Alguien más dice, pues yo practico la espiritualidad maya. Y otro compañero dice, pues yo soy ateo. Y salgo yo y pues yo soy budista. Todos, una, cada cosa. Pero justamente lo que necesitamos es un Estado laico que te permita esa, pues, esa libertad de credo, ¿verdad? Seas budista, seas ateo, seas católico, seas lo que sea. Solo el Estado laico te puede garantizar tu derecho a la libertad. Claro. A hacer lo que tú querrás. Porque si tú tienes un Estado que es católico, va a imponer el catolicismo. O un Estado que es judío, va a imponer la religión judía y así. Entonces lo que necesitas es un Estado que respete a todos los demás y no esté ahí metiéndose a imponer cosas, ¿verdad? Claro. Cuando ves vos, por ejemplo, no sé, una, la vez pasada vi una radiopatrulla que con un megáfono andaba diciendo algo así como, sométanse a Jesús y no sé qué cosas, ¿verdad? El temor de Dios. O ves al Congreso y a los diputados ahí yendo a los desayunos de oración y ese tipo de cosas, ¿verdad? O al mismo Yamatei. Decís, esto no va, ¿verdad? Porque lo que están haciendo es imponiendo una moral cristiana. Sí, y aparte esos dogmas son bien fuertes y bien representativos de la mayoría de personas acá. Entonces, si te ven a vos haciendo ese tipo de cosas, la Mara va a decir, ah, qué buena persona es. Yo voy a votar por él. Yo desconfío de la Mara que ahí sí que manipule, manosea, a Jesucito, ¿verdad? Es así como, ah, este no me da confianza. Ahorita, en estas elecciones, como todos están usando TikTok, entonces estaba viendo yo así, de la nada te aparece un live. Y era este Carlos Sandoval, el que vas, el alcalde, el diputado, el candidato alcalde de todos. ¿En qué? En un culto evangélico. Y así, ¿por qué? ¿En un live? Mira, yo creo que se ha instrumentalizado mucho las creencias religiosas y las iglesias, etcétera. O sea, desde, yo conozco médicos que le han puesto a su sanatorio un nombre bíblico para que les llegue más pacientes, ¿va? Y pues los políticos también utilizan las creencias religiosas para manipular. Pero, sí, por eso es que a mí esta Mara me da muchísima desconfianza. Sí, da desconfianza. Muchísima desconfianza. Porque es una forma de, de volverse atractivos para ciertas audiencias, pero en realidad es solamente quieren como disfrazar, ¿verdad? Su corrupción y su clientelismo. ¿Y te han acusado de la Agenda 2030? De todo. China comunista, abortista, Agenda 2030. Y ahorita eso, y lo mencionó Bernardo el otro día, de que íbamos a estar comiendo insectos y que... O sea, un montón de cosas. Un rollo así bien extraño que la Mara se trae así en contra de eso. En el 2019 a mí me inventaron que yo iba a proponer una ley para que las niñas fueran... Para que el uniforme escolar de las niñas fuera pantalón y el uniforme escolar de los niños fuera falda. Ah, la Mara, el progreso. La Mara, no, y la Mara es así como... Es que ya no saben qué inventar, ¿verdad? De todo. Están en loco. Sí, y mira, de todo, ¿verdad? O sea, que te dicen que sos empleada de soros y que llevas la Agenda Globalista 2030 y la Agenda de Género y todas esas cosas. Pues sí. ¿Vas y lo de soros de dónde salió? No entiendo. Ni idea. Ni idea. Yo creo que como que es dueño de, o sea, de tantas cosas. De que algunas cosas han cascadeado aquí en forma de ONG. Pero yo creo que él ni está consciente que existe Guatemala. Pero mira, es un... No, pero es una teoría conspiracionista global. El tema ese de que soros es el que mueve las pitas de cualquier movimiento social. Es una cosa rarísima. Sí. Va. Pero no me preguntes porque aquí... Aquí ni sabremos que es nada. Sí, sí. Está bien raro. Sí. Pero gracias Lucrecia por tu tiempo. Sí, un gusto. Fue un gusto poder conversar contigo. ¿Y vos crees en Dios o no? No. Pero estoy así convencidísimo. Fíjate que he tenido como regresos en mi vida. A la vida cristiana. Porque también me crié en el Opus. Pero ya es de la última vez que... Vos sos del Roble, ¿no? Sí, cabrón. Estudié en el Roble. Después me salí del Roble. Y ahí fue como el primer paso a dejar de creer. Porque fue así como que dejé de hacer todas las cosas que hacían en el Roble. Y fue así como no está pasando absolutamente nada. O sea... Ya no rezabas el ángelus al medio ambiente. No, ya no. Y no hubo consecuencias, ¿va? Entonces yo dije... No pasa nada. Entonces en el colegio en el que entré después del Roble, era laico. Ajá. Entonces cada quien hacía lo que quería y vivían felices y éramos felices. Entonces, pues... Después como que tuve una crisis en mi vida. Y como que me regresé a las andadas católicas. Y a raíz de eso fue así como que otra vez me volví a distanciar y ya nunca más regresé. O sea, siento yo que no existe nada. O sea... Sí, yo no sé. Yo no sé también. Pero bueno. A veces sí, uno tiene más claridad. Yo también hubo un momento en que yo decía, no, no, Dios no existe. Y después pasan cosas y decís, no sé. Tal vez hay... Tal vez no existe Dios, pero algo hay. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, cuando me aceptan para estudiar una maestría en medicina social en México. Yo había aplicado algunas becas y no me habían salido. Y me fui a México sin beca. A ver cómo me las espantaba. Con hijos y toda la cosa. Y en una de esas me escriben y me dicen, mira, fíjate que tu nombre nos lo pasó tal persona. De que estabas aplicando a becas. La OPS ya no está dando becas para salud. Pero nosotros en la OEA sí. Y me pidió que aplicara y me dieron una beca a la OEA. Así como de forma... No sé, que bueno, dice... Tal vez mi mamá me está ayudando desde el más allá o qué va. Pero de repente pasan cosas, ¿verdad? Así como... No sé. Como extraordinarios de si vos. Ajá. Ajá. Que si vos... Pues no es como para llamarle milagros o... No. Pero sí, pasan cosas a veces que uno dice... No sé, tal vez si mi mamá estaba allá arriba. Tal vez si hay un ángel de la guarda. O... No sé. Es que yo siento que uno tiende como que a gravitar a ese tipo de pensamiento de milagros y todo así. Porque... Porque con ese marco referencial creciste. Puede ser. ¿Va? Entonces si te lo metieron desde... Es la explicación que uno encuentra. Ajá. Entonces ponete desde los dos meses ya te habían bautizado. Y misa y misa y misa y colegio del opus. Y tío del opus y todo. Entonces como que naturalmente uno gravita para allá. Pero muchas veces pones las cosas así que suceden en la vida. Y ponete en la física. ¿Va? Entonces me ha ayudado mucho a escuchar este... ¿Cómo se llama? ¿El Santolaya? ¿Santiago? ¿Gustavo es el músico? Sí. Hay un chavos apellido de Santolaya que es español. Que habla de la física. Y su contenido habla mucho acerca de las probabilidades que las cosas sucedan. ¿Va? Y muchas veces uno en su concepción de que... Ponete... Hay 50-50 probabilidades de que pase algo. Pero realmente no es así. O sea, ponete... Si X equipo ganó tres partidos seguidos. Lo más natural es que pierda el siguiente. Y no siempre es así porque las probabilidades son infinitas. Ajá. ¿Va? Entonces las probabilidades de que sucedan cosas todo el tiempo es lo más probable a que no sucedan. ¿Va? Entonces que tú tengas... Que te haya pasado eso solo fue parte de una serie de probabilidades que existían. Puede ser. ¿Va? Puede ser, sí. Javier Santolaya. Ajá. Ay, a luz. Ajá. Entonces eso me ha ayudado a racionalizarlo. No sé si... O sea, tal vez porque refuerza lo que yo ya creo. Es así como que yo lo tomo como algo que sí tiene razón. Y al final no la tenga. Pero sí me ha servido en ese sentido de que... También no sé si viste la historia de Dios en... Creo que en Netflix o algo así. No, no he leído. Que el narrador es de Dios. Morgan Freeman. Y que... Y que habla de que... National Geographic. Ajá, National Geographic es. Y que hubo un accidente de dos personas que se cayeron de arriba de un edificio. Y uno se murió y el otro no. ¿Va? Entonces eso solo te demuestra que hay probabilidades para todo. O sea, no es que uno sea un milagro y el otro qué es. Ajá. Porque tendemos darle el valor milagro a las cosas buenas. Pero cuando nos pasan cosas malas, no son milagros. Sí. ¿Va? Sí. Yo seguiré con mi duda. Pero como te digo... Convenciéndolo, Grecia. No, no. Por eso te digo, admiro mucho a la gente que tiene esa certeza de que existe. Y a las que tiene la certeza de que no existe. Ajá. Yo también me gusta dudar también. Pero muchas veces es así que... Ah, no se mamó. O sea, así como que alguien dice... No, es que Dios fue en mi vida. No, no fue Dios. Ajá. No, yo también durante mucho tiempo pensaba... Tal vez yo creo en Dios porque necesito creer que mi mamá está en algún lado. Claro. ¿Verdad? Y está presente. ¿Qué? ¿Y si no? Ah, la verdad y el otro. Ah, sí. No, pues por ejemplo el budismo, lo que crees en el renacimiento, ¿verdad? No crees en el cielo y que te vas al cielo y estás ahí desde una nube viendo ahí qué le pasa a tu hija. Vamos, eso. Entonces desde el budismo mi mamá ahorita va a saber, es otra persona, ¿va? Un gato. Puede ser, más. Puede ser, podría ser uno de estos gatos. ¿Y en el budismo renaceres en lo que fuiste o puedes renacer en cualquier ser viviente? Cualquiera. En cualquiera. Dependiendo de tu karma. Sí. Puedes renacer como un gato o puedes renacer como una mosca o puedes renacer como una cucaracha o puedes renacer como alguien riquísimo y finísimo o como un pobre desgraciado. Yo qué sé. Dependiendo de, digamos, las consecuencias de tus actos anteriores. ¿Y cómo te haría renacer a vos? A mí me gustaría renacer nuevamente como ser médica. ¿Sí? Sí. Sí, te haría. Me encanta la salud, no sé. Eso sí, como... ¿Y si sos así como un animal sanador? Ah, sí. También. Mi hijo decía, cuando mi hijo estaba así chiquito, va y tocaba salir tempranísimo para ir a dejarlo al colegio. Y miraban al gato ahí durmiendo y todo. Me decía, ay, yo quisiera renacer como gato. Y le decía, mi hijo, y si te toca una familia que te maltrata, me escapo y me voy a regalar con una familia que me trate bien. Bastante práctico. Sí, sí. Pero sí, el budismo sí me parece bastante interesante la verdad. O sea, ¿las bodas budistas son como cool? Mira, como hay tanto tipo de budismos, ¿verdad? Porque yo a donde voy es al budismo tibetano. Ok. Creo que es un budismo más grito. El budismo zen. Sí, entonces hasta donde yo entiendo, el budismo tibetano no celebra matrimonios, fíjate. Qué bueno. Sí. Pero de plano van a tener sus recomendaciones para las parejas, ¿verdad? Seguramente. Pero bueno, pues, gracias. Va. Gracias por ver. Me gusta. Gracias.